... ¿Cómo se siente luego de ahora que se re-presidente ahora? ¿Cómo se siente? Con la satisfacción del primer cumplido. Hemos entregado la banda presidencial en presencia del presidente electo y la vicepresidenta electa y al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos entregado los símbolos del Poder Ejecutivo a quien le corresponde dirigirlo ahora. Presidente, se lo ha criticado mucho porque usted no va a quedar presente en los actos de juramentación de Luisa Binader. ¿Qué le tiene que decir a esa gente que lo ha hecho? Yo ya tuve presente. Vengo a bajar. Estoy bajando del acto de transferencia de mano. Pero no va a esperar el discurso. Hay un cambio de protocolo. Presidente, ¿cómo se siente? Se va con la frente en alto. ¿Terminó su sueño, presidente, que usted cuando usted dijo que iba a cumplir un sueño lo terminó? Creo que cumplí con lo que prometí. Cumplí con todo lo que prometí en el 2012. Y me siento satisfecho de haberlo hecho. ¿Puede caminar por las calles? Bueno, escucharon ahí. Bueno, acaban de escuchar. Bueno, acaban de escuchar. A quien es el ex presidente de la República. Gracias por ver. ¿Está listo? Volveremos a encontrarnos. Presidente, volveremos a encontrarnos. ¿Qué abordó el hoy ex presidente de la República, Danilo Medina? En compañía del ex presidente de la República. ¿Pueden observar la paraguana de vehículos? ¿Qué? La paraguana de vehículos que acompañaron. Mira al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué? Ah, Camacho. Camacho, un momento, por favor. Vamos a seguir trabajando por el país.